Hola chicos. Pasemos ahora a hablar de otro modelo. Su nombre es Stella Boersma. Ocupación, modelo holandesa de talla grande con curvas, representante de marca, activista de positividad corporal, creadora de contenido digital, sensación de Instagram, YouTuber, TikToker, figura pública. Modelo de estilo de vida y personalidad de las redes sociales. Lugar de nacimiento, Amsterdam, Países Bajos. Fecha de nacimiento, 12 de febrero de 1999. Signo astrológico, acuario. Residencia actual, París, Francia. Ascendencia, holandesa. Origen racias, blanco. Representante de la marca, ADAMP. Agencias de modelos, modelos Viva a nivel mundial, modelos Bravo, gestión de modelos Priscila, gestión de modelos Why Not y modelos Wilma Backe. Fue descubierta en 2013 por un agente de modelos de Wilma Backe Models. Su debut en la pasarela se documentó en la temporada de desfiles de moda otoño barra diagonal invierno de 2016 desfilando para Marc Jacobs. La pasión de Stella mientras crecía era dibujar. Sus apariciones en portadas de revistas y editoriales son, Anoter, Mujer Hoy, Wonderland, Vogue Interview, Rica, Eye, Glamour, Número, Elur, V, W, Dust, M. Le Monde, Love, ID, Document Journal, Self Service, Harper's. Besar, Reedición de Style, John, Buffalo, New Cine, Glam Cool, Holiday, Love Want, Lula, L. Oficiel, Mr. Office, Oda, Daily Front Row, The New York Times, Style Itus. Estella ha desfilado en pasarelas para Gariz Puck, Simone Rocha, Erdem, Topsaop, J. W. Anderson, Christopher Kane, Diane von Furstenberg, Dior, DKNY, Emanuel Ungaro, Erdem, Fendi, Kenzo, Francesco Skognamiglio, Víctor and Rolf, Gabriela Ayers, H. And M., Hunter Woods, Marc Jacobsi, 3, Brock Collection, Anna Sui, A. V. Robertson, Fashionist, Christopher Kane, Nina Ricci, Alberta Ferretti, Altu Zarra, BCBG Max Afria, Burberry Prorsum, Calvin Klein, Alexander Wang, Costume National, Derek Lam, Diesel Black Gold, MSGM, Narciso Rodríguez, Nars Cosmetics y Oscar del Alquiler. Ha realizado trabajos de modelaje para, Siro y María Cornejo, Adam Selman, Adeam, Área, Carolina Herrera, Rodarte, Chloé, John Galliano, Miu Miu, Gian Battista Valli, Christian Dior, Hugo Boss, Del Pozo, Lois Whitton, Jokes, Moschino, MCM Prada, Dolce & Gabbana, Simkay, Swarovski, Takohon, Trademark, Ulyana Sergenko y Tori Burch. Models.com la eligió como una de las mejores recién llegadas en 2016. La siguiente es su información original, seguidores de Instagram, 120.000. Patrimonio neto, 4,1 millones de dólares. Las formas de obtener ingresos son el modelaje, la publicidad y los patrocinios pagados. Características físicas, color de cabello, rubio. Color de ojos, azul. Altura, 5 pies 9 pulgadas de alto. Peso, 71 kilogramos. Tipo de cuerpo, con curvas. Contornos del cuerpo, tamaño del busto, 30 pulgadas. Tamaño de cintura, 23 pulgadas y tamaño de cadera, 35 pulgadas. Talla de zapato, 8 US y talla de vestido, 4 US. Estado civil, desconocido. Me alegra el corazón por todo vuestro apoyo. Gracias a todos.